¡Suscríbete! 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 ¡Adiós! 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 ¡Vamos! 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 Si, si, no hay que ir a la comida, y ahora, vamos a la comida. Ahora, vamos a 3. 3, 2, 3, 3, 2, 3, 2, 1. 2, 3, 2. Ok. A mi, 2, 3. 2, 3, 3, 2. 2, 3, 2, 3, 2. 1, 2, 3. ¿Qué? No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ahora, vamos a hacer un reloj con un reloj. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!